El reloj no marque las horas porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor Y tu tic-tac me recuerda mi remediable dolor Relóndete en tu camino porque mi vida se apaga Ella es la estrella que abunda usted Yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Más que esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Relóndete en tu camino porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Debe tener el tiempo en tus manos Pase esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Que nunca amanezca Que nunca amanezca Que nunca amanezca Pero, manjame que nunca amanezca Un saludo Entonces, ya que no se va de mí A la vez que nunca amanezca Debe tener un espalto Cualquier